¿Dónde estaban? En diciembre de 2001 se llevó a cabo una violenta represión que terminó con 39 muertos y 500 heridos en todo el país. Esto en un contexto incomparable, una pobreza extrema que llegó al 66%, el famoso corralito que hizo que miles de argentinos pierdan sus ahorros a finales de la convertibilidad, el estado de sitio declarado y la consecuente renuncia de De la Rúa. ¿Dónde estaban los precandidatos actuales durante la crisis más influyente de nuestra historia? Horacio Rodríguez Larreta estaba a cargo de PAMI, a donde llegó como interventor y del que formó parte durante los años en que el organismo fue muy apuntado. Patricia Bullrich fue la titular del Ministerio de Trabajo desde octubre del 2000 hasta octubre del 2001, pocos meses antes del estallido social. Previamente también estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Social, desde donde avaló la quita del 13% de los ingresos de jubilados y empleados estatales. Gerardo Morales fue secretario de desarrollo social. Era considerado un lugar clave para reacomodar la crisis económica y política en curso y Morales llegó, según informaban desde diarios de la época, para prevenir estallidos sociales. Mientras tanto, en aquella jornada de represión, Guadó de Pedro se encontraba manifestándose en las calles junto a la agrupación de la que formaba parte. Hijos, ese 20 de diciembre de 2001, de Pedro terminó en un patrullero, golpeado, picañado y amenazado de muerte, luego de movilizarse junto a las Madres de Plaza de Mayo. Por su parte, Daniel Scioli buscaba candidatearse para la capital, pero fue titular de la Secretaría de Deportes y de la Secretaría de Turismo de la Nación a finales de ese año y hasta el 2003.